Si alguna vez te sientes desamparada, nunca te olvides que me tienes a tu lado por nada. Si alguna vez te inunda la tristeza, acude a mí y sabes que no me pesa. Que no me pesa amarte firmemente, que no me pesa ser contigo diferente. Ser diferente para amarte y consolarte, para mí eres más que el resto de la gente. Nuestros amores se colmaron hace tiempo, pero no olvido la belleza del momento. Tú me dejaste la reliquia de unos besos, sanos y libres, como fue libre el proceso. Ahora te digo, no lo dudes si estás triste, lo sabes bien, sin tu cariño no soy nada. Cuenta conmigo nunca, serás defraudada. Aquí te espero, desde el día en que fuiste. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no olvido la belleza del momento. Tú me dejaste la reliquia de unos besos, sanos y libres, como fue libre el proceso. Ahora te digo, no lo dudes si estás triste, lo sabes bien, sin tu cariño no soy nada. Cuenta conmigo nunca, serás defraudada. Aquí te espero, desde el día en que fuiste.